¡Woohoo! Hola amigos, bienvenidos a Juguetes Felices. Hoy tengo un huevo sorpresa de Mel el Minion y de Gru. Aún no veo mi villano favorito 3, pero ya la quiero ver porque me encantan los Minions. ¿A ti te gustan? Hay que quitarle a Gru su bufanda de rayas grises. En la película 3, Gru se entera de que tiene un gemelo. ¿Cómo te imaginas al gemelo? ¿Crees que también use bufanda? ¿A quién de aquí le gustaría tener un gemelo? Muy bien. Aquí nos quedamos solo con la cara de Gru. Tiene una sonrisa un poco malévola. Él antes hacía maldades. Y aquí están sus cejas. Su nariz no es especialmente bonita. ¿Sabías que Gru una vez intentó robarse la luna? Eso sí que es una locura. Lo que hacen algunos por intentar ser el villano más importante. Lo bueno es que no todos están locos. Quitemos la plastilina amarilla y descubramos las sorpresas de adentro. Tiene el mismo tono de amarillo que los Minions. Hoy va a ser un día lleno de sorpresas divertidas. Y claro, empecemos con los secuaces de Gru. ¡Los Minions! ¿Qué sería de Gru sin sus Minions? Como es un Minion musical y de un solo ojo, puedo imaginar que es Stuart. ¡Guam! ¡Guam! ¡Aba ya! ¡Wa tarají! ¡Wa eho yo! ¡Me encanta su guitarra! ¡Guafina! ¡Do... ¡E... ¡Miii! ¡Ay! Creo que le falta una clasecita de canto. ¡Gasas! 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 ¡Adiós! ¡Súper! Abramos este huevo sorpresa rosa. ¡Mira nada más! ¡Nos salió la pequeña Agnes Gru! ¡Su coleta hacia arriba es graciosísima! ¡Ya mero me voy a dormir! Esta inocente niña es la hija adoptiva de Gru. ¡Ajá! 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 ¿Le estará cantando antes de dormir? ¡Buebe de día! ¡Bua! 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 ¡Ajá! ¡Descansa, Agnes! Por aquí tengo una bolsa sorpresa de los Simpson. ¡Vaya! ¡Homero Simpson! ¡Quiero rosquillas! ¡Doug! ¡Creo que me olvidé de mi rosquilla en el baño! ¡Doug! ¡Y le jalé! ¡Creo que ya se fue! ¡Todo va a estar bien! ¡Bien, muy bien! ¡Sí! ¡Adiós! ¡Chao, Homero! ¡Abramos esta bolsa sorpresa de My Little Pony! ¡Y nos va a salir Big Macintosh! ¡Este pony es miembro de la familia Apple! ¡Y es macho! ¿Han visto a mi hermana? ¡Me encanta su piel roja transparente! ¡Oye, Big Macintosh! ¿Eres granjero? ¡Pues, zip! ¡De lujo! ¿Qué tal si abrimos un paquete de Num Noms? ¡Hay que abrir esta bolsita! ¡Costó sacarlo, pero aquí tenemos a este tierno Num! ¡Sí! ¡Esto parece un barquillo de nieve! ¡Descubramos el Num! ¡Mira qué color morado tan lindo! ¡Veámoslo por dentro! ¡Mmm! ¡Un brillo de labios! ¡Y huele a arándanos! ¿Qué te gusta más? ¿El Num o el Num? ¡Pues a mí, el Num Noms! ¡Somos los dos! ¡Inteligente respuesta! ¡Veamos qué se esconde en este huevo sorpresa rojo! ¡Yupi! ¡Nos salió Margo Grú! ¡Esta es la hija adoptiva mayor de Grú! ¡Es hermanita de Agnes! ¡Que salió hace un momento! ¿Saben dónde está? ¡Vamos! ¡No! ¿Y mi unicornio? ¡Vamos ya! ¡A Margo no le gusta que Agnes esté obsesionada con su unicornio! ¡Pero se quieren mucho y la cuidan muy bien! ¡Ok! ¿Qué les parece si abrimos una bolsa de figuritas emoji? Sí, ¿por qué no me sorprende? Espero que el emoji amarillo no le dé un beso al otro amigo. No, es para ustedes. ¿Y para mí? Para ti, yo creo que un excusado. ¿Con cuál te quedarías? ¿Conmigo? ¡O conmigo! ¡Muah! Ok, hay que abrir una caja de los Minions de Mystery Minis. ¡Ah, qué caray! ¡Un Minion Rey! ¡Dú! ¡Dú, buh, dú! ¡Nevada, do, da! Parece que Bob está muy ilusionado con estar en el trono. ¡Vaya corona! ¡Qué peligro con este de rey! ¡Gasias! ¡Gasias a todo! ¡Gasas! ¿Qué les parece si ahora abrimos una bolsa sorpresa de Figure Mascots de Marvel? ¡Oh, se asoman unas alas rojas! ¡Aquí tenemos dos calcomanías de Falcon! ¡Las puedes poner en cuadernos diferentes! ¡Y este llavero lo puedes poner en tu mochila! ¡Sí! ¡O en tu lonchera! Falcon es un experto acróbata y un experto francotirador. ¡Chao! ¡Si te gustan los perritos, aquí está esta bolsa de Poppy in my pocket! ¡Oh! ¡Qué perrito tan tierno! ¡Esta raza se llama Córgy Galés y viene de Gran Bretaña! ¡Es muy bajito de estatura! ¡Ruff! ¡Ruff! ¿Dónde están las croquetas? ¡Me gusta su pañuelo azul! ¡Gracias! ¡Todavía nos queda otro huevo! ¡Y es del Minion Mel con un traje de cárcel! ¡Parece estar irritado! ¡En la cárcel le tocó el trece! ¡Los que ya vieron la peli seguro saben por qué está vestido así! ¡Mis ojos no la han visto! ¡Muy bien! ¡Van para afuera sus bracitos! ¡Dicen que este Minion es un tanto rebelde! ¡Guapo yo! ¡Bah! ¡Es un personaje nuevo de la película 3! ¡Abajo de esta plastilina rosa hay otras tres sorpresas! ¡Vamos a abrirlo! ¡Empecemos con la bolsa sorpresa de Minions! ¡Cuántas piezas! ¡Ya va a dar! ¡Ya le puse su gorrita de Capitán! ¡Bú, bú, 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 bú! ¡Bajémosle sus brazos para que descanse un rato! ¡Yú, bú, bú, bú! ¡Aquí hay un huevo del color de mis uñas! ¡Ay, qué le pasó a este Minion en sus ojos! ¿Es Dave? ¡Uh! ¡Ah, con razón! ¡Es una linterna! ¡Qué bien! ¡Así puede salir a pasear de noche! ¡Yíí! ¡Nos va a encandilar! ¡Bua! 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 ¡Mua! ¡Los dejo que se diviertan! ¡Y la última sorpresa del día de hoy está dentro de este huevo sorpresa morado! ¡Uy! ¿Es quien creo? ¿Es Grude Pequeñito? ¡Puede ser! ¡Míralo cómo atesora esa flor! ¿Alguien sabe por qué? ¡Da, ba, da, da! ¡Da, da! ¿Eso debe gustarme? ¡Ya, ba, da, da! ¡Bah! ¿Ew? Ven, tengamos una charla sobre la verdadera música. ¡Adiós, amigos! ¡Chao! ¡Disfruten! ¡De lujo! ¡Gracias por visitar mi canal Juguetes Felices! ¡Nos vemos hasta la próxima! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!